Bienvenido, esto es PyCraft, tiene un canal dedicado a los videojuegos de la programación. En el video de hoy te voy a enseñar cómo vas a poder crear tu juego desde tu móvil. Y si es primera vez que ves nuestros videos, aquí hacemos proyectos relacionados con Minecraft principalmente. Por ejemplo, este que está viendo en pantalla, donde montamos un sistema de realidad virtual basado en detección de movimientos. O este de aquí, donde hacemos un sistema para detectar los movimientos de la mano y lo podemos usar para minear en el juego. O este, donde montamos una consola casera para jugar Minecraft. Y también quería aprovechar para agradecerles el apoyo que ha recibido el canal estos meses. Voy a estar haciendo una especie de video especial, recopilatorio, con varios de los proyectos que tenemos en el canal. Y voy a aprovechar ahí también para responder algunas preguntas, para estar saludando, así que estén pendientes. Y ya por último, también decirles que me gusta dejar muchas publicaciones en la pestaña de comunidad y ir sabiendo lo que les gusta, ¿vale? Entonces, bueno, aquí dejo algunos temas para videos futuros. Vale, comenzamos. Bueno, hace poco estuve haciendo este video donde la idea era recrear Minecraft utilizando una aplicación desde tu celular. Es decir, una plataforma que te iba a permitir hacer juegos desde tu celular. Y resulta que encontré otra aplicación que es más sencilla a la hora de crear los juegos porque ella viene con una serie de assets ya establecidos. Y quería aprovechar para conversar acerca de ella y que la conozcan también. Vale, en esta plataforma no solo van a poder crear sus propios juegos, sino probar lo que han hecho otros desarrolladores. Yo diría que más bien está orientada a lo que son los prototipos, pero bueno, funciona genial. Vamos a poder no solo crear, editar los mapas de nuestros juegos, sino vamos a poder probarlo en tiempo real, que es una funcionalidad súper interesante. También cuenta, al igual que GDevelop, con una serie de plantillas que podemos utilizarlas. Y bueno, tienen una gran variedad de juegos, como juegos de carrera, juegos de granja, juegos de shooter. Aparentense a la persona, voy a estar pasando alguno para que los vean. Y bueno, esto nos va a ayudar mucho porque no tenemos que comenzar desde cero. Y ahora también tenemos la ventaja de que se puede integrar con Unity. Es decir, podríamos usar esto como para crear un prototipo o un juego pequeño. Luego llevarlo a Unity, darle un toque más profesional, personalizarlo mucho con los recursos que ya venían con la aplicación. Así que si te gusta todo el tema del desarrollo de videojuegos, creo que sería una manera de introducirte a este tema. Porque vas a conocer algunos aspectos básicos, como el manejo de assets o de comportamiento. Si te gustó, te voy a dejar el video de arriba que hice sobre la aplicación GDevelop, que tiene muchas funcionalidades, yo diría que es más complicada. Y te va a permitir muchísima más personalización. Vas a poder crear tus propios recursos, importarlos ahí. Y también tiene otra funcionalidad que me gusta mucho, que es que directamente desde la plataforma vas a poder exportar tu juego como una aplicación y probarle tu móvil. Y si también te gusta la programación, te voy a recomendar este otro video donde te enseño esta plataforma educativa que, con una temática de Minecraft, una especie de juego, enseñan conceptos básicos de programación. Y por último, la aplicación se llama Struck. Bueno, la pueden bajar en las respectivas tiendas de sus móviles. Y bueno, si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like, comentar, que eso me va a apoyar un montón. Y bueno, los voy a esperar en un próximo video. Esto es PyCrafting. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!